que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo vídeos de lo que es juegos nft de lo que es hidrox y de proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros interesantes y se los compartimos acá a todos mencionarles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos juegos nfts o hidro todos esos vídeos que vamos a estar compartiendo acá en el canal y también unirse a mi canal de telegram que está en la descripción donde voy a compartir algunas cosas verdad que no los grabo aquí en youtube que son cosas del mismo proyecto de los que traemos acá al canal pero los voy a compartir por allá así que bueno los invito a que se puedan unir también así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un proyecto que se llama game me o si game me termina con dos ejes al final la que es básicamente un hidrox verdad dentro de telegram al igual que lo que he traído anteriormente como hunter combat como captizen como pixel verse y entre otras ya que traído varios acá lo que es el canal pues éste es uno muy parecido que está desarrollado por lo que es gm o gemi por decirlo así la que es una presa de lo que es juego detrás de este proyecto están lo que es vinance la pista tonta sandbox mismo telegram camino acá brands y mocha verse si son algunos de los partners por decirlo así sin embargo en su medio un verdad hay información sobre este proyecto el protocolo web es más que un juego es un punto de inflexión presentado por primera vez en febrero del 2024 como protocolo fénix se ha convertido en el corazón de game desde su lanzamiento la comunidad de telegram ha pasado de 80 mil miembros a más de un millón y sus seguidores de twitter también han crecido exponencialmente en todo el ecosistema gaming ya que están trabajando arduamente para recolectar lo que es wap point que es este el token dentro de lo que es el proyecto verdad o el hidro que ellos están lanzando ellos mencionan acá que hay cinco episodios verdad en total pero tres son los que están actualmente disponibles que son el episodio 2 el 3 y el 4 el 2 es la mina de wap point que es donde nosotros nos vamos a enfocar tenemos también lo que es el stake del token gm y lo que es la comunidad de nft que bueno eso es para las personas que tengan un nft este del proyecto de mocha verse es verdad que está anudado a lo que este proyecto menciona acá que todos los episodios de protocolo web te recompensan con wap point que son los wap point tendrás que esperar y ver todo lo que podemos decir por ahora es que se trata de un proyecto de ton sin embargo bueno es un hidro que ellos obviamente están promocionando así que bueno lo dejan como tipo sorpresa así que hay que apresurarse y minarlo lo antes posible si si nos vamos a lo que es su twitter pues tienen 689 mil seguidores y aquí ellos han estado subiendo diferentes tipos de noticias han hecho algunos partners con lo que son algunos proyectos y este les recomiendo que se unan a este al twitter de ellos verdad oficial porque obviamente vamos a estar recibiendo lo que son las últimas actividades las últimas noticias que ellos van a estar mencionando y así que aquí pueden ver por ejemplo que ya se han unido a la nueva misión 2.5 millones de players dentro de lo que es la la aplicación de telegram app en lo que respecta a la misión de mocha verse que es otro proyecto que le están haciendo como un partner y entonces acá verdad este van a estar lo que son las diferentes eventos y actividades que ellos van a estar mencionando pero bueno vamos a lo más importante que es como vamos a minar este toque pues simplemente nos vamos a lo que es telegram y pues dentro de acá de telegram este nosotros vamos a iniciar lo que es el bot es un bot sencillo como este que pueden ver acá no tenemos que dar este tag o clic ni nada por el estilo si sino que va estar terminando lo que es un bot de forma automática claro que ustedes van a empezar con lo que es cinco puntos nada más y cuando se llene podemos tener que reiniciar lo que pues eso tenemos que irlo aumentando verdad con el upgrade este que se encuentra acá bueno y cómo vamos a ir upgradeando esto o el minado pues acá tenemos algunas opciones tenemos algunas actividades que tenemos que hacer como por ejemplo agregar lo que es GM en nuestra lista, tenemos que unirnos al canal de Mochaverse, tenemos que unirnos al canal de BadBear, tenemos que seguirlos en Twitter al hacer todas estas actividades sociales a nosotros nos van a estar dando tickets que son estos que se encuentran acá y nosotros con estos tickets vamos a poder estar upgradeando esta minería, uno va a ir subiendo cada 5 puntos, 10, 15, 20, 25, hasta ahorita que lo tengo 25 me faltan, me pide ahora 2250 tickets que no los tengo para poder entonces subir a lo que es el minado a lo que es 30, sin embargo tenemos también algunos juegos aquí mismo en la comunidad en el mismo box de Telegram, este que se encuentra aquí atrás como ustedes pueden ver aquí me menciona que elige un juego, minar o girar lo que es el spin diario, nosotros podemos elegir un juego y a medida que estemos jugando juegos de Telegram, o sea del mismo Telegram, nosotros vamos a estar ganando lo que son 500 tickets, también podemos ganar tickets invitando amigos pero tiene un límite de 10 amigos nada más que podemos invitar y de ahí ya no va a servir ya lo que es el link de referencia, yo les voy a dejar el mío para que me ayuden en verdad y ustedes lo pueden compartir también en los comentarios para que también se puedan ir ayudando tenemos lo que es un spin diario, este spin es muy importante porque podemos tener la oportunidad de ir a ganar USDT directamente, que esté en USDT lo podemos nosotros reclamar de una vez verdad a nuestra billetera de ton de Telegram, obviamente tiene un mínimo que son 10 dólares, a nosotros poder llegar a 10 dólares vamos a poder reclamar, como pueden ver yo 0.40 y obviamente les tengo que ser sincero no es nada fácil hay que tener mucha suerte para quedar en lo que son los 10 dólares o 5 dólares verdad pero se puede quedar en lo que es los tickets de 250 a 300 a 500 mil tickets se puede quedar con más facilidad sin embargo nosotros nos dan lo que es uno o dos spin diarios después de que nosotros reclamemos esos dos spin diarios uno o dos spin diarios va a depender nos van a estar cobrando con tickets los demás spin obviamente va a empezar de 5 spin de 5 tickets 10 50 60 hasta creo que el tercero o cuarto pagable son creo que 500 spin así que bueno no lo recomiendo mucho recomiendo que aprovechen lo que son uno o los dos spin que le den diario verdad y este uno o dos más no paguen más tickets por eso porque o sea lo que nos interesaría mayormente es de upgradear lo que es la minería para obtener obviamente más tokens más puntos verdad y nos puedan recompensar mejor en lo que es este el airdrot como tal sin embargo yo le voy a dar un ejemplo acá si yo voy a aprovechar el spin diario vamos a ver donde cae me dieron como pueden ver 50 puntos o 50 tickets vamos a darle al otro vamos a ver si me toca USDT no me tocaron 50 tokens más 50 tickets más como pueden ver para yo poder darle tengo que pagar 50 voy a dar uno de prueba a ver si me sale por lo menos USDT vamos a ver como pueden ver me dio 0.01 es bastante complicado que pueda caer en lo que son los 10 dólares o los 5 dólares puede caer en 1 0.1 0.5 así pues con más facilidad entonces por ejemplo aquí para poderle dar tengo que ver un video y 50 tickets más también es viable se podría hacer verdad pero más de allí no paguen o sea no vale la pena tenemos lo que es el webdrop que son el balance de WAP que nosotros tenemos acá en lo que es la minería tenemos la opción de destaquearlo como vimos anteriormente para poder participar también lo que es el airdrot y algo muy recomendable es unir lo que es nuestra wallet de ton de telegram a lo que es el bot para que nos puedan dar también algunos puntos extra creo que nos dan 1000 puntos más y bueno tener la posibilidad de que si tienen mucha pero mucha suerte y queden en los 10 dólares o por lo menos en los 5 y en los días posteriores vuelvan a quedar los 5 o lleguen al mínimo de 10 dólares puedan entonces retirarlos si directamente a su wallet de ton a esto o a este bot le quedan 10 días como pueden ver acá 10 días y 12 horas así que bueno hay que aprovecharlo desde ya para obtener esos tokens por allí si sabemos que los airdrot tienen una durabilidad indefinida no indefinida como tal sino que cada uno verdad como los que he traído acá al canal tienen fechas diferentes algunos duran meses algunos duran semanas ahora entonces hay que ser paciente en eso y tratar de obtener la mayoría de puntos posibles porque mucha gente ha ganado bastante dinero con airdrot no les miento verdad si han ganado bastante dinero pero todo es con paciencia y bueno más fácil este bot que simplemente tenemos que estar pendiente cada una o dos horas verdad que nos va a estar llegando a lo que es los 25 nosotros tenemos que darle al reseteo de nuevo así que bueno este es el video que les quería traer hoy espero que les haya gustado si fue así suscribanse al canal activen lo que es la campanita ponenme con un like en este video y también déjenme algún comentario de que les parece a ustedes este bot si les gustó o no les gustó o si tiene también algún otro proyecto que quieran que traiga acá al canal si nos traiga toda la comunidad nos pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y 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